hola marido cargo todo que onda hola turrón ahora invitame a tu a tu grupo tengo recompensa donde estas tu? no se colo colo ahora es tu amigo? si porque lo estoy matando boludo lo metí en mi organización y lo estoy matando jajaja desbloqueo una bomba adhesiva arma desbloqueada dice con las bombas que se pegan y voy a explotarlas cuando quere desbloqueo la escopeta de bombeo con silenciador desbloqueo una nueva modificación para los vehículos desbloqueo cualquier cosa desbloqueo cuatro prendas desbloqueo un serpentina un maquillaje desbloqueo un desbloqueo un desbloqueo de qué te pasó? ¡Wow! ¡Wow! Envítame tu organización, tu RAN. ¿Eh? Envítame tu organización. Envítame tu organización. ¡Ah! No tengo nada. No llego a nada. ¡Haiti! Dice, bono de solario 0%. Un socio, no tiene un yate. Y tiene una oficina y un almacén y un vehículo. ¡Ja, ja! ¿Qué dices? Ahí sale. ¿Un yate? No, no, ahí dice que no tenía yate. Tenía un almacén y un vehículo. Un vehículo estos de la organización para pedir. Tenía cero bonos de salario. Miren este amarillo. Me pareció completo amarillo. Amarillo carrera. Así no, que no venga por parte pintado. Sino todo del mismo color. Un LG. Un LG. Un... Un auto esto es LG. L... Un LG... L-R... Andá, L-R-A-S-8. Mmm. Mm. Y porque no te vas a buscar ese Pon el castle beat Pon un castle beat turrón Solo da más plata Tenis que Tenis que ponerle ahí quien quiere expulsarlo o eliminarlo Tenis que ir a la cuestión de De este seguros de server y poner ahí Gestionar miembros para que se No la puedo eliminar o no Porque dice que estamos haciendo una misión ¿Cuál misión estamos haciendo? ¿A dónde está? No hay castle beat ¿A dónde está marca la A? ¿En qué nivel es? Ah, 42 no ¿Por qué se embarcaste la tienda de armas? Mira cómo estoy pa' aterrizar Perfecto, ¿no? Aterrizaje perfecto ¿A qué te tiras? ¡A dónde! Dete que hasta espegado ahí ¿No te fuiste? ¿Ya no me fui? ¿Tú te fuiste? ¿Tú te fuiste? ¿Tú te fuiste? Estáis pegado No hay, si, yo me fui Ay, mi uno de nuevo No sé, está medio raro la interneudia ¿Te fuiste? Me estoy uniendo, tío No sé por qué me sacó, qué mala suerte ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo? Es un perfil ya que no existe La, 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 la